Hoy vinimos a armarla y nos vamos a ir de aquí con un buen sabor de boca Porque son Dios con todos ustedes nuevamente Esto es Pa' que lo bailen en la disco Pa' que se muevan las masas Esto se hizo pa' la shorty Pa' que muevan ese run pa' pam pa' pam Pa' que lo bailen en la disco Pa' que se muevan las masas Esto se hizo pa' la shorty Pa' que muevan ese run pa' pam pa' pam Uno, dos, manos arriba Si quieres fiesta y el ritmo te motiva Tres, cuatro, ¿qué está pasando? Hasta que salga el sol seguimos pa' si loco Con mucho estilo Bebe Bebe De forma mía si me porto mal Ella se quiere asegurar que todos sabores Y me tienta rozándome los labios con esos sabores Vamos lento, que eso me está matando Quiere fuego en el juego Pero que está tramando Bebe Dime cuál es su plan Es culpa mía si me porto mal ¿Qué es lo que buscas? Si te me acercas más Es culpa mía si me porto mal ¿Cómo me mira? ¿Cómo me hace dudar? Es culpa mía si me porto mal Si me sigue provocando Es culpa mía si me porto mal Que lo bailen en la disco Pa' que se muevan las masas Esto se hizo pa' la shorty Pa' que muevan ese rampa Pa' 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 que lo bailen en la disco Pa' que se muevan las masas Esto se hizo pa' la shorty Pa' que muevan ese rampa Pa' 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 Start from the bottom of here Empezamos desde abajo Estamos aquí Oh yeah Tengo lo que quieren Quieren todo lo que tengo Y aunque tienen lo que quieren Siempre me siguen queriendo Tu envidia es mi fama Mi triunfo es tu difama Vamos directo al grano Mandemos por la rama Paso a paso Como se llega a tocar la nube Es el que rápido cae Es el que rápido sube Chicas en el club Alcohol, calor Y el ambiente se siente mejor Mucho estilo papá Con mucho power Pa' que lo bailen en la disco Pa' que se muevan las masas Esto se hizo pa' la shorty Pa' que muevan ese rampa Pa' 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 que lo bailen en la disco Pa' que se muevan las masas Esto se hizo pa' la shorty Pa' que muevan ese rampa Pa' 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 Atardeció en una fiesta loca se me presentó Ella estaba de mona y me cautivó Muy caliente ella, muy caliente yo Me volvió loco Es que su fuego me quema Es que su fuego me quema Que obsesión me delata Quiero besar su piel, rozar su piel Sube la temperatura Sube la temperatura Como le busco se a mezclar Acercándose Poniéndolo, como dice Ella me decía Moviendo la cintura, dale Comiéndome la boca, dale Dale, dale, dale Ella me decía Moviendo la cintura, dale Comiéndome la boca, dale Dale, dale, dale En definitiva Eso es otra cosa This is your love No, 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 no Gracias, Chuchi Gracias, Chuchi Gracias, Chuchi Gracias, Chuchi Gracias, Chuchi Gracias, Chuchi Gracias, Chuchi